Música Música Nosotros tomamos el concepto de soberanía alimentaria que en 1996 construyó y de alguna manera presentó lo que es la vida campesina en una cumbre mundial de la alimentación y básicamente tiene que ver con pensar a la soberanía alimentaria como un derecho para ellos es el derecho que tienen todos los pueblos a decidir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos que sea nutricionalmente apropiada para los pueblos El objetivo que tenemos básicamente en este proyecto es problematizar la alimentación y los procesos productivos que hay detrás de la alimentación con el objetivo de generar entre otras actividades talleres en escuelas secundarias y también talleres con productores y productoras de la agricultura familiar Música Mi emprendimiento es los pollos yo me dieron mi emprendimiento hace tres años y yo lo continúo Nos iniciamos hace muchos años con huerta orgánica después tenemos ocho productos habilitados tenemos nuestro criaderito de conejos Soy pescador, nacido y criado en la pesca, toda mi familia pescadora Somos productores de hortalizas Se produce acá todo lo que se ve sea de plantina de frutilla, huevo, algún pollito que se creamos, algún lechón también Yo básicamente me dedico a la producción de miel ocasionalmente hago material vivo como celdas reales o núcleos Empezamos el vivero hace tres años pero que estamos en la semilla hace ocho años Hago huerta, tengo un pequeño campo que ahora voy a comer, se hace el queso, dulce de leche También otra de las cosas que nosotros hacemos es intervenir en diferentes eventos que están vinculados con la práctica de la alimentación como por ejemplo ferias, lugares donde se hacen comercializaciones eventos que tienen que ver con la soberanía alimentaria o con la economía social también como marco de la soberanía alimentaria Hacemos actividades que tienen que ver con lo lúdico a través de un juego que es la Rula Soberana que es un juego de preguntas donde la idea es generar algunas reflexiones algunas preguntas interrogantes en la gente, en los niños sobre todo los niños son los que se acercan junto a sus familias y también proyectando algunos de los videos y de los audios que tenemos realizados que se han hecho a partir de entrevistas a productores y productoras de Santa Fe y de Entre Ríos Nosotros somos un grupo bastante importante de pescadores acá en la zona donde hacemos fileteo de espinado Para tener una planta así, tengo por lo menos un mes para que yo sepa que esta plantita no se le va a secar a los dos días a la señora o al señor que me la compre Este año una cosecha barba de ababo da pelo y la llevo pelada para el pueblo y la vendo un paquetito de medio kilo, de cuarto kilo, de un kilo casa por casa y con un bolso en la espalda La idea en sí es producir a conciencia y darle un gran valor agregado en cuanto a calidad y no utilizar tantos como se llama agroquímicos nocivos porque nosotros mismos somos los que consumimos lo mismo que producimos Por ahí mucha gente ve que pasan y ven mis hijos con una mochila fulmigando y quizás muchos piensan que es veneno y es té que podés tomar un trago El dulce que yo hago no tiene nada de un agregado que tal vez que alguien le pone la fama y está bueno El pollo que vos compras es blanco, el mío es amarillo, naranja es ese y cuando vos lo pones a un horno, a una parrilla o qué, no te chorrea el agua Aún en el fracaso estamos siempre pensando en cómo nos vamos a recuperar y aún cuando nos va bien, también ya estamos pensando en la otra temporada a ver cómo podemos mejorar y producir más Desde el punto de vista de la comunicación comunitaria la idea es justamente desnaturalizar estos sentidos pero también construir significaciones nuevas respecto de la alimentación viendo qué es lo que nos ofrecen los medios de comunicación hegemónicos y viendo qué cosas son las que se ofrecen desde los medios comunitarios los medios alternativos o desde la propia circulación de sentidos que se realizan en diferentes espacios comunitarios como ferias, como escuelas, como instituciones como el vínculo que tienen productores y productoras con el Estado a través de los diferentes organismos y en función de eso poder crear nuevas prácticas también La idea es desde la comunicación poder promover hábitos de consumo que estén reflejados por ahí desde la soberanía alimentaria Y creemos que ante el avance del modelo agroalimentario actual es importante preguntarse cómo se están produciendo nuestros alimentos y quiénes están detrás de esa producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!